Bueno, Vivo en Argentina siempre trata de mostrarnos nuestra cultura, nuestro arte también. Y es por eso que les vamos a presentar a Roberto Firpo, un artista argentino que nos habla de su historia y de su obra en este tema. Empecé trabajando en escenografía. Mi papá ya trabajaba en escenografía. O sea que a los dos años ya estaba arriba de un escenario. Me fui criando en eso hasta que empecé a trabajar directamente a los 16 años en el Teatro de Revista del Maipo y en el Nacional. Fui desarrollando todo en la idea pictórica, escenográfica, escultórica de mi obra. En un momento llegué a Canal 7. Y bueno, ahí empecé a trabajar en realización de escenografía de Canal 7. Después fui escenógrafo, fui coordinador de escenografía, fui sugerente. Y bueno, hice toda una carrera. Yo sacaba cosas de la escenografía y las buscaba a la pintura. La escenografía me dio mucha amplitud de conocimiento de gente. Y me observaba que eran gente de diferentes formas de pensar. Eso me ayudó a mi obra también. Mi vida fue dedicada al arte. Que se yo, si vos ves, ahí ves las mujeres, ¿no? Y por todos lados ves mujeres. Y animales, ¿no? Que los animales también me gustan mucho. También considero que los animales y las personas tienen muchas cosas entre sí. Cuando uno ve a alguien, yo la veo y me imagino una pantera. La veo y me imagino un león. La veo y me imagino un cóndor. Y la veo y me imagino un águila. Y así, bueno, todo. Me imagino después hago simbiosis. Salgo con mi perro y vamos recorriendo la calle y encontramos cosas. Él a veces me dice, mirá lo que tenemos acá. Y yo voy y lo agarro. Y entonces eso me hace crear. Por ahí tenés cosas de la realidad, ¿viste? Como las hojas, las personas. Pero los animales son animales raros, ¿viste? Que vienen todos de mi cabeza. Es una flor. Una flor que se abre y van saliendo. Tiqui, 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 tiqui. Y así, bueno, yo voy agarrando lo que me gusta. Lo agarro, lo agarro y yo todo lo desecho. Me hace muy feliz soñar. Y para eso estamos los artistas, ¿no? Para crear cosas que los demás no la ven por ahí. Nací y hasta ahora y me voy a morir siendo un artista.